Antes del corte, quería que me cuentes, Maxi, que nos cuente a todos cómo nació esta idea de hacer una biografía de estos monstruos del rock que elegiste. Si no me equivoco, elegiste a Espineta, Charlie, El Indio, Cerati, Pito y Calamaro, que serían los seis solistas grosos de la historia del mundo. Ah, no, y León. No me quiero olvidar de... Perdón, de Aznar. Pedrito Aznar, que es un animal. De Pedro, sí. Pedro, de Pedro. Y como para hacer algo hispano, si no me equivoco, está Bumburi y para como referente anglo están los Hanson Roses, ¿no? Sí, exactamente. Contanos cómo nace esto. Bueno, vos sos avante de cineasta, periodista de rock, sí, contanos, sí. Sí. Bueno, mirá, Bebé, le cuento a la gente, y si tengo acá un cachitín, te muestro. No sé cómo puede llegar a salir en la cámara. No sé si se ve algo de lo que te puedo mostrar ahí. Estos son señaladores. Ahí se ven las nueve tapas, se ven las nueve tapas, y acá es el logo que diseñamos con la editorial para la serie. Tenemos dos modelos de señaladores. Este es el otro, con las tapas apaisadas. Ahí se ven las nueve tapas. Cada tapa tiene un color. El color tiene un concepto estético, que ahora te voy a comentar un poquito de qué trata. ¿Cómo nació? Mirá, la serie nació, te diría que la idea surgió en el año, la idea primaria, te diría en el año 2018. Yo estaba en pleno proceso de trabajo con la editorial de una serie de libros de cine, una colección en formato de antología que se llama The End. Y en ese momento yo lo que había hecho es, con motivo de una suerte de cumplir 15 años transitando el medio, me pareció un buen momento como para echar la mirada atrás y realizar un, de mis escritos sobre cine, realizar un abordaje temático que pudiera reunir todos mis escritos, mis investigaciones sobre la historia del cine y sus protagonistas que yo había realizado para distintos medios a lo largo de estos 15 años que te comento y darle a eso la entidad presente, o sea, traer esos textos pasados a mi mirada como comunicador en el presente con lo cual se atravesaron numerosos procesos de reescritura y de revisión porque afortunadamente la mirada cambia, ¿no? La mirada sobre un hecho artístico, afortunadamente, ¿no? Evoluciona y esto que te estoy contando, que aplica a lo que fue mi revisión sobre mi historia de amor con el cine en The End aplica perfectamente a lo que me ocurrió con Rockeros que también fue dos años después echar la mirada atrás mientras esa obra de cine estaba naciendo sentí en lo personal que tenía la misma deuda y la misma cuenta pendiente para con la música y habiendo transitado el camino de la antología de libros con el cine pensé por qué no hacerlo con la música y poder también echar la mirada atrás como crítico musical o como comunicador cultural, como quieran llamarle y tratar de realizar mi propio abordaje subjetivo ya no en formato de antología sino de serie que es mucho más acotado, ¿no? El abordaje teórico porque son nueve figuras las que elijo pero desde mi subjetividad entiendo que el peso específico que tienen estas figuras bajo la mirada conceptual que yo pude darle a la serie bueno, se puede trazar una suerte de recorrido cronológico no solamente de mi historia de amor con la música y con el rock como melómano, como consumidor sino mi mirada crítica desde el lugar periodístico y entender a través de estas nueve personalidades el lugar que ocupan a la hora de hablar de rock siete de ellas, como vos muy bien mencionaste son del plano nacional y me interesó en su momento cuando conversábamos con la editorial las líneas conceptuales a seguir me interesó poder darle a la serie un dato de color y un dato extra no como un remanente tienen todos los volúmenes tienen el mismo peso específico y la misma importancia pero no son bonus tracks pero bueno, me pareció interesante poder incorporar un referente del rock hispanoparlante a nivel mundial como es Enrique Búmburi y una banda de estadios referente al rock contemporáneo y bisagra entre fines del siglo XX y comienzos del nuevo milenio como es Guns N' Roses entonces lo que hago en lo particular con cada uno de los de los artistas que abordo es tratar de por supuesto con el enorme respeto admiración y amor que siento por todos ellos porque si no no sería posible este abordaje lo que intento es hacer del análisis del lenguaje musical una mirada personal una búsqueda poética y así es como va surgiendo la serie me voy metiendo la serie para contarles para contarles a los chicos contarles a la gente que está escuchando tiene abordajes cronológicos aborda cronológicamente las carreras de estos nueve artistas personalidades de la música entonces lo que hago es a través del análisis musical buscar cierto sentido poético meterme en en las músicas en las líricas en las melodías que conforman la banda sonora de mi vida y espero que sea también igualmente receptivo en todo aquel que decida acompañarme en la aventura y sumergirse en la lectura de los libros como te decía es un rescate poético de estas canciones de estas músicas que se pronuncian y que nos hablan de la cosmovisión de cada artista y también es un rescate emotivo testimonial porque es es lo que yo viví es lo que yo consumí es lo que yo sinteticé a través de mi mirada y bueno justamente me parece que es como te decía hace un momento poner en perspectiva ¿sí? este poner en perspectiva la mi historia de amor con la música ¿sí? y llevarlo al presente llevar estos textos al presente y y en el formato del libro ¿no? este con lo que todo ello implica tal cual bueno súper súper bien explicado sí lo que implica como los discos también ¿no? que uno está en esta situación hoy de plataformas digitales no sale del físico muchos directamente van a Spotify y demás un libro también arriesgarse a ir con la hoja con la tapa para nosotros que venimos de otra generación nos encanta porque a mí me matan siempre mi mujer se enoja pero me gusta rayar los libros marcarlos este porque son referencias de la vida o sea lo mastico lo como el libro no es que lo tengo para para la biblioteca ¿viste? y está bueno totalmente sí ¿dónde se puede conseguir esta serie? además tengo un cachitín para extenderme en la respuesta sí, sí decime además el hecho de como te decía recién del formato serie lo que implica la conceptualidad de la obra porque cada libro si bien se espeja en el otro no solo desde la estética los libros tienen dentro ya ojalá los puedas ver y los puedas conocer tienen un gran trabajo de diseño tienen un gran trabajo de imágenes de iconografía tienen muchísima data discográfica de cada artista hemos hecho un abordaje muy muy voluminoso sobre la obra y muy detallado de cada etapa de cada uno de los nueve artistas que abordo intentando encontrar su esencia ¿sí? porque son importantes a la hora de hablar en el caso del rock argentino de la primera generación de la segunda generación luego que se hizo cargo de aquel enorme legado ¿por qué es importante hablar de un Enrique Bumburi como referente hispanoparlante del rock a nivel mundial? ¿por qué es importante hablar de un fenómeno de un boom masivo de rock de estallos como Guns N' Roses? y me parece interesante el tema de la conceptualidad con la que tiene que cumplir evidentemente el formato serie para reflejar esa homogeneidad a través de los nueve libros me parece que ese fue un desafío muy importante y el hecho de generar hoy como escritores un formato libro bueno en tiempos digitales es una gran apuesta y también lo que ocurre es como te decía hace un momento que me ocurrió con el cine el desafío de llevar al presente textos hay en la colección muchos textos inéditos evidentemente son textos que he producido en los últimos años específicamente para cubrir el rango cronológico del presente de estos artistas que la mayoría de ellos siguen con nosotros produciendo música pero te decía que el desafío de traer textos pasados ¿no? y de de tamizarlos bajo tu mirada presente y de llevarlos al formato libro y de buscar un nuevo lector ¿no? el lector un nuevo lector para estos textos que algunos ya figuraban en la web pero el formato libro le da un presente le da otro otro otra luminosidad ¿sí? así que me pareció un trabajo bueno fueron dos años de trabajo yo te comenté que la idea nació en 2018 y los libros llegaron a mis manos el 9 de octubre se terminaron de imprimir y fue maravilloso ¿qué te puedo decir? fue un trabajo sumamente arduo detallista a más no poder un trabajo muy perfeccionista que requirió de toda la la artesanía y el compromiso que este tipo de abordajes requieren este llevando un poco más allá el límite de todas nuestras nuestras neuras y obsesiones como escritores pero particularmente en esa en ese delirio y en ese caos como hablábamos al principio con Guillermo yo también encuentro la la satisfacción ¿no? y ese mecanismo de ignición que me impulsa a ir un poquitito más allá porque es bastante ambicioso salir con una serie de nueve libros y trabajarlos en simultáneo o sea la experiencia editorial te diría que redobló los esfuerzos que había llevado la antología de cine vos pensá que el Rockeros que así se llama mi serie de nueve libros son mil páginas o sea entre los nueve libros completamos mil páginas se abordan una que te diría decenas y decenas de discos de canciones de recitales lo que hacemos también es abordar no solamente la discografía y la discografía en vivo de forma cronológica y las distintas etapas solistas o en banda de cada artista sino también mechar y me pareció muy importante y le dio un matiz también muy particular a la serie que vos sabés que hacemos inspeccionamos examinamos los vínculos de determinado artista que tuvo con otras artes ¿sí? entonces por ejemplo en el caso de Luis Alberto hablamos de su libro de poesía surrealista y terra negra en el caso de Gustavo hablamos de las bandas sonoras en el caso de Charlie también en el caso de Pedro también hablamos de bandas sonoras y de fotografía y de sus libros de poesía en el caso de Andrés Calamaro también su vínculo con el mundo del cine también en el caso de Fito mucho más porque Fito ha dirigido una serie de películas entonces me pareció importante llegar a la esencia del artista bajo una mirada que a mí siempre como escritor me seduce muchísimo que es la búsqueda de los nexos porque creo que van a coincidir conmigo que en los nexos encontramos la riqueza y que en definitiva nos damos cuenta que toda expresión artística se nutre de la otra y en esa retroalimentación maravillosa es como me encontré abordando estos mundos de rock pero que bebían de las fuentes del cine de las fuentes de las artes plásticas de la fuente de la fotografía de la fuente de la literatura de la fuente de la poesía entonces me pareció interesante también prestarle atención a las aventuras que cada músico había tenido por fuera de estrictamente el lenguaje musical por fuera de la música pero dentro del arte básicamente ¿no? siempre ¿dónde se consigue Maizzi? mira afortunadamente hemos tenido bastante bastante suerte en este primer mes de distribución y poquito a poco se van abriendo los los caminos vos sabés que es un momento muy complicado para 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 mostrar lo que hacés estamos trabajando con un nivel de de burocracia un poco más este un poco más marcado que que lo habitual pero bueno estamos llegando a distintos puntos de capital en la plata por ejemplo lo pueden conseguir ya está disponible en la librería Rayuela está disponible en Atenea está disponible en breve en la cadena de la LES estamos en algunos puntos de capital está llegando a Rosalve algunas ciudades del interior yo creo que de a poquito de aquí a fin de año este va va a tener una 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 distribución mucho más amplia para que pueda llegar es una tirada corta es lo que hemos hecho son 50 ejemplares por por volumen este es una tirada de edición limitada también lo quiero decir porque este bueno este si quieren conseguirlo este acúrense por supuesto está en en formato digital también ¿no? en ebook para quien guste de leer en ese tipo de modalidad pero bueno yo todavía soy un amante del libro de papel tradicional lo sigo aconsejando por sobre otra experiencia y bueno ya te digo está está en capital está en Palermo en la librería la libre de San Telmo está ahí a poquito encontrando su nicho y bueno eso es lo lindo ¿no? que tenga que tenga vidriera y que pueda que pueda llegar a todo aquel interesado que bueno Maxi este lo mismo un placer conocerte algo también tenemos que hacer juntos me encantaría poder también ver plasmado con tu pluma algo sobre los chicos de Landers o del rock platense ese emergente que la pelea que no vive de la música ¿no? entonces nada agradecerte tu tiempo te quedaste un rato largo te quedaste de tu programa de hecho y nada como debe ser sumamente cómodo encantadora la charla infinitas gracias dos cositas para terminar este que vuelvan los conciertos la música está hecha para ser disfrutada en vivo para resonar para vibrar el artista arriba del escenario este nosotros abajo en un campo haciendo lo que se debe hacer este y ese ritual y esa comunión no debe cambiar bajo ninguna circunstancia este así que espero que pronto pueda volver todo a una calma este y a una normalidad y a un nivel de interacción que necesitamos sanamente y te quería antes de no sé si me querías preguntar algo más pero decirte cuando se me cortó que me estaba comentando acerca de los puntos de venta me olvidé de lo más importante que es agradecerle a la editorial Vuelta a Casa por supuesto que si quieren conseguir los libros pueden hablar con Nico y con Sergio de Editorial Vuelta a Casa en la tienda online y allí pueden conseguir los ejemplares de rockeros si no lo dicen me matan si quieren escribir algo también pueden comunicarse en la editorial por supuesto por supuesto no es una broma que me matan no me matan por supuesto si quieren consultar acerca de qué va cada libro cualquier inquietud que les haya generado lo que comenté mandan un mail a vueltaacasa arroba gmail.com o me buscan en redes y bueno con gusto los asesoros al respecto como Maxi Curcio así como está escrito ahí con C Maxi Curcio así en las redes así que muchas muchas gracias Maxi por tu tiempo por tu arte y por tus palabras gracias bebé muy amable bueno espero que nos encontremos estoy con algunos proyectos en mente con la editorial Vuelta a Casa por supuesto que van a dar la luz el año que viene hay material de rock que quedó afuera de rockeros de todo ese proceso de revisión que hicimos y que está cobrando vida en una serie de libros interesantes que ya estamos craneando ahí el amigo recién dijo una palabra clave que es la reinvención ¿no? y bueno es fundamental estar reinventándonos como artistas y en lo personal siempre estoy pensando en el próximo libro para escribir así que ahora estoy muy entusiasmado con ese proyecto y ojalá el año que viene cuando vea la luz nos pueda volver a encontrar bebé totalmente puertas abiertas totalmente gracias gracias Moinsí